Y hay que estar contentos, hay que estar contentos porque ya se van, ¿eh? Oye, queda una semana y ha merecido la pena el esfuerzo de la campaña que hemos salido a la calle, con este calor. Y sobre todo, hay que estar contentos y hay que sonreír porque ya se van. La operación salida, queridos amigos, empezó ayer, ¿no? La mitad de julio siempre empieza la operación salida. Este año la operación salida se retrasa una semana. Empieza el domingo que viene. El domingo que viene va a haber colapsos, va a haber atascos, operación salida, en la carretera de La Coruña, que es donde está la Moncloa, porque van a salir de golpe 22 ministros y miles de asesores que tiene Pedro Sánchez en la Moncloa, que ya va siendo hora que cojan puertas. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Una campaña fallida, insisto, frente a la campaña del verano azul del Partido Popular. La campaña de Sánchez es la campaña del miedo y del barro. Del miedo y del barro. Y cada vez que un partido ha utilizado el barro en una campaña, se ha quedado clavado en el barro. Y eso es lo que le va a pasar a Sánchez. Pasó en Andalucía. El PSOE agitó el miedo en el 18 y Juanma llegó al gobierno. El PSOE agitó el miedo en el 22 y Juanma sacó mayoría absoluta. Y no se da cuenta Sánchez que está cometiendo los errores de Susana y de Juan Espadas. Juan Espada dijo el otro día que habría ya una remontada andaluza. Y yo lo que le quiero decir es que remontada andaluza para el PSOE, nada. Lo que hay es un gran error repetido andaluz del PSOE, que es meter miedo a la gente. Y la gente no tiene miedo. La gente quiere cambio, como votó cambio en Andalucía y va a votar cambio en España. Y mirad, en vez de una campaña negativa, el PSOE no, Sánchez. El PSOE no se presenta a estas elecciones. El PSOE no se presenta. El PSOE de toda la vida no se presenta. Los intereses que siempre ha defendido el PSOE no se presentan en estas elecciones. Se presenta Sánchez, que ha secuestrado al PSOE. Eso es lo que ha hecho Sánchez. En vez de hacer una campaña en negativo, una campaña de las 3M, la campaña de las 3M de Pedro Sánchez. Miedo, mentira y manipulación. Esa es la campaña que está haciendo Sánchez. Debería transformarla por una campaña del perdón.